A partir de este momento comienza Camperiando Un programa que intenta difundir, resaltar y promover Los espectáculos folclóricos y tradicionalistas Conducción Martín Suárez Las manitas arriba Todos, todos, todos Y el grito de las mujeres Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible dar tu vida si te quise Tanto grito de las mujeres, que te viste A disfrutar de las despedidas, son muy tristes No te olvides de un ensayado en su viaje Aquellas ilusiones que venían y nos esperamos Toda tu sangre no te lo guardas en tu equipaje Que si te consola el niño, que es lo que te amo Fue imposible sacar tu recuerdo de mi vida Desde el pasado, siempre, siempre, ya me regresaba Tu sangre no te lo guardas en tu habitación No te olvides, no te olvides, no me lo guardas en tu habitación Ayer te regresé a mi cuadro Ayer me dijo que ya te pasaste Mírame, dime si ya me olvidaste Te mandaré con los ojos a todos Tu sueño tengo contra la luna Pero no es para los ojos de tu contrase Hasta la luna es la que te lo guardaste Hasta la luna es la que te lo guardaste Y vuela, vuela, todo tu rumbo En tu sueño, suena, el niño es tuyo Si tú solo puedes, volvete mi hijo A ver que tus sueños se irán contigo Si trabajan con gran cariño Por eso que acá lo estampo Le venden ropa de campo Damas, caballeros, niños Por eso que yo me alineo Porque ponen mucho esmero Por eso decir lo quiero Si vos estás decidido, llamá Y hacé tu pedido ropa de campo El nochero Comunicate con Xivliana Y hacé tu pedido al 2245 513532 ¿Quieres vender yeguarizos? Pasado de número están Llámelo urgente a Germán Es el momento preciso Caballos de andar, petizos, tachos, potros en montón Y le hago una aclaración que falta el último tema Por la plata no hay problema Paga culata y camión Germán Nimer Compra y venta de yeguarizos Desde Dolores para todo el país Contacto 2241-53-6019 Taller de chapa y pintura Los mellizos De Javier Pepe Trabaja con todas las compañías De seguro Calle Rivadavia 835 Contáctelo 2245 528-056 Dolores Si querés parar tu manga Con su buena empalizada Andá Velo a Chato Almada Arregla Y te hace la changa Lo que te cobra Una ganga Son muy buenos sus valores Se encuentra entre los mejores Contratarlo es un honor El gaucho Es su alambrador En la ciudad de Dolores Le damos la bienvenida aquí a Campeando A Chato Almada Con su empresa de alambrados El gaucho Pueden llamarlo o enviar Whatsapp Al 431709 Atención Para hacer una manga Cualquier tipo de arreglos Llámenlo a Chato Almada Y su empresa el gaucho Buen día para toda la audiencia De Campeando Martín Suárez Y todo este gran grupo De gente Que lleva las imágenes criollas De todos los domingos De fiestas grandes De la provincia de Buenos Aires Aquí estamos En la fiesta grande De Castelli Ya prácticamente Para comenzar Lo que es la prueba De rienda De Redomones En carácter de Respechaje Ya que ayer estuvieron participando Después viene el ademanso Para cerrar Con lo que son Las tropillas Estas entabladas La hora de la mañana Y a la tarde Viene la categoría Clina La grupa Y el bastero En cimera Clasificación Para Jesús María Un fiestón Los espera Para hoy Este domingo Aquí En el Fortín Castelli Igual que Si Buen día Buen día Martín Buen día A la gente De Campaneando A la audiencia Realmente Es un gusto De estar compartiendo Esta segunda Y última jornada De la fiesta grande De Fortín Castelli Bueno Que ya pasó Y bueno Hoy en la mañana Como decía Fernando Ya está listo Casi para alargar Para la prueba De rienda Los 80 y pico De domadores Que se dieron Cicas Después seguirá Con la prueba De rienda De manso Germán Monte Y en la tarde Las ruedas que quedan De clasificación Para Jesús María ¿No es cierto? Lina, grupa Y esto con la encimera Así que bueno La invitación abierta Para vivir Esta linda jornada ¿No es cierto? Un fiestón Que ha hecho Fortín Castelli Que realmente Siempre le pone el alma Para todas estas cosas Y que Se la van a vivir A través de las cámaras De Campaneando ¿No? Y agradezco A Martín Suárez Que le pone El corazón A toda la afirmación Porque anda En tantos lugares Cumpliendo Con los ejemplares Dice Fernando Rolón La verdad Me da emoción Porque Desde acá Estoy pensando Mientras existas Camperiando ¡Viva mi tradición! Luna de los valles La compañera de la soledad Tu corazón de adobe Látense Látense Tu corazón de adobe Y vaguana Látense 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 Luna encafállate La noche entera Te sueles quedar Solo montando guardia En el medaná En el medaná Solo montando guardia De estrellas En el medaná Luna, lunita, ballista Candil encendido Silencio Canción La rosa de un amante Que te regaló La luz del caminante Que viaja En tu corazón Muchas gracias Cairo Cantorazo de los argentinos Luna de molinos Desgrana coplas Tu lado canto Anochecida Santa Se abrieron Se ateras Se vienen las primeras Ahora sí Martina Estoy En cancha número uno David Gómez En la dos Esto es Ferraira En la cancha número tres Lindo Rodillo Elegante Esto es Ferraira Que se va dejando La polvadera Guarda con la gente De aquel costado Que va a respirar Tradición Toda la mañana Vamos a ver Qué es lo que pasa Se amontonaron La punta Ganador Cancha número dos David Gómez Las ateras Ahora sí Y en octavo En un saino Que viene como un viontito Este es Javier San Martín En la uno Joaquín Jun De Chascomús Cancha número dos Y en la cancha Número tres Tiene que estar Pachi Burgueño Aunque viene cambiado Pachi Burgueño Al medio Y Joaquín Jun Al dos No se desoreje Muchachos Que nosotros respetamos La planilla Vamos a ver Qué es lo que pasa Cancha número uno Javier San Martín Gustavo Díaz Y Valentín Iñár Ahora sí Ramón López De Maipó Vamos a ver En la uno En la dos Gustavo Díaz Chascomús Representando Castelli Y Valentín Iñár Debe ser el hombre De los pagos de pilas En un vallo Que pegó la vuelta Como en un cuero De la hucha Para atrás Y la atropellada final Y vamos a ver Quién es quién Se encontraron En ganadores Cancha número tres Valentín Iñár Porque se abrieron Las canteras Y empezaron a trabajar Simón Espíl En un vallo Con la corta Bien Manejándolo Cargando sus kilos Las estriberas Y allá viene Benugaboto Más complicadito Y en la cancha Número tres Lo tenemos A Juan Bentancur Haciendo lo suyo Entre Ríos Presente Castelli Sus buenas Representas Este pago De la chamarretta Hay que mirar Las cámaras Dijo el negro Díaz Vamos a ver Vamos a ver Dijo Elvira Y puede estar Entre Spín Gabón O Bentancur Ese es el trío Que corría Cancha número uno Simón Espíl Por la doy Aristegui Por la tre Vamos a ver Que es lo que pasa A la zap De cola Recogida En la cancha Número uno Un rojillo A la zap En la cancha Número dos Un zaino En la cancha Número tres Que se quiere Tragar los metros Vamos a ver Que es lo que pasa Si señores Esta vuelta Me gustó Pero Y atrás También se llega Viene En cancha Número uno De vivo Que se llama Juan Rodríguez La secretaria Se abrieron Las rasteras De general Belgrano La que representan El pago De chafo Vamos a ver Que es lo que pasa Ahí Dijo el arazal Pegó la vuelta Violenta Y ganó Unos cuantos metros Que va medio Renegado con la cabeza Le molesta el bozal Pero bueno En fin Las carreras Son carreras Y vamos a ver Que lo que pasa Porque emparejaron Emparejaron Y acá no hay que Perdonarse nada Cancha número uno Francisco de Vicente Y a trabajar Sí señores Con ellos estamos Ruja Gallastegui Y Sotelo Ruja Por la uno Gallastegui Por la dos Sotelo Por la cancha Número tres Vamos a ver Que es lo que pasa Veterano Bombador De las patrías Argentinas Señores Ahí pega La vuelta La uno Gallastegui Y Sotelo Van como midiendo Los metros Ahora sí Vamos a ver Que es lo que pasa Me dice Negro Díaz Que el ganador Es cancha Número uno Se llama Facundo Y es roja El apellido Abrieron la puerta Para ellos Se zambulleros Dentro de los tambores Por ahí viene El pico Octobiano Gatiao Chepo Que con una mancha Muy chiquita A la altura De la agarradera La que era por ahí El de la huella Hubo un tornillo En el medio Una alazante Con la suelta Que va sacando Un poquito de ventaja Con el pelado Semboray De Madariaga Se agrandó La ventaja En la huella Número tres Lo atropelló El del medio El del tornillo También Ya van a la orden Y me dice El negro día Que la huella Número tres De la ganadora Pelado Semboray En la próxima ronda A la gente Que nos queda Ya a nuestra derecha Están trabajando Ellos Adrián Pérez Facundo Senyan Lautaro Mauri Si señores Ahí vienen Metro Metro Tambor A tambor Ellos se demoró El de la huella Del medio Hablamos de Facundo Senyan Pero están trabajando La huella Uno Y la huella Tres Tiene parejona Y o vuelta El de la tres Debajo A la curradera Se viene Se viene El galope Cortón Para llegar al lugar Y dice El negro día Que Lautaro Mauri En la huella Número tres Es el ganador Frank Que las abrió Con el botón Electrónico Por allá El paisano Eduardo Balsa Salieron De San Bullero En el Gatiago El Vallo Y el Zaino Negro En la huella Número tres Vamos a ver Que es lo que pasa Carlos Medina Trabajando Por la huella Número tres El domador De Dolores Por el medio Gastón Lucha De la zona De General Belgrano Y Franco Cormejo De Pila Por la huella Número uno Se viene De atropellada Entre la dos Y la tres La tres Y la dos Y el negro día Me dice Huella número tres La ganadora Carlos Medina Han corrido Pocas carreras Todavía Están trabajando Ya vienen ahí Tambor a tambor Vienen muy pareja Las tres canchas Se abren Las vueltas Empiezan a trenzar Vamos a ver Están estos metros De tambores Hay que sacar La ventaja Pareciera que Entre la uno Y la tres Está parejona Las vueltas Se vienen buscando La polvadera Viento arriba Se viene el de la gorra Colorada Castiga el de la tres Y el negro día Observando Dice que la huella Número uno Es la ganadora Gargullero Y están Vienen la joven Panidagua Por el medio Melena El viento Trabajando ahí Un paisano A cada lado Montando un pingo Octobiano Bayo Viene la joven Al medio Un bayo amarillo La huella Número uno Y una palusa Por la huella Número tres Del paisano Bordazar Vamos a ver Que suerte Nos acompaña Antropella El de la uno Antropella La joven del medio También Bordazar Hace lo suyo Pero dice el rayero Que la huella Número uno Es la ganadora Ezequiel Bertoclio Ahí está Sí señor Buscándole Bienito arriba Vamos a ver Hablamos de Erros Borda Y Moreno Están trabajando Un lleno colorado Un cordillo Y un gateado Por ahí Debajo de la polvadera Llegando al último Tabor Se viene de atropellada Hacia juega Ocico El de la huella Del medio Lo levantó Con la rienda Bueno Dieron un poco De ventaja Los compañeros Y es la huella Número uno La ganadora Masimino Erros A la próxima ronda Para que se vaya ordenando Ahí estamos Están trabajando A ellos Los últimos De esta hoja Marcelo Rolleri Por la huella Número uno Adial Morales En el medio Y Mateo En la huella Número tres Mordió Unas ventajitas El veterano Domador De la estancia San Mariano Se agrandó La ventaja Con mi pariente Marcelo Rolleri Chicas Domado Un pingo Seino Llega La rosa Descentencia Y dice El negro Día Que es Marcelo Rolleri El ganador De la huella Número uno Salió Tobiano Overo De la cancha Tres En la dos Lo tenemos A Ramiro Jaén Y en la uno Lo tenemos A Pitti Martínez Que va por más Porque dice Que no le alcanzó A llenar Las billeteras El premio De ayer Y que viene Con esa ilusión Y que le van pegando Un susto grande En la cancha Tres Y guarda Martínez Viejo Que se viene La tormenta Y lo puede Tapar el agua Ganador Cancha Número tres Julio Mendieta Y ahí está Abrieron la jatera Mientras que Lautaro Pérez Se le viene En la cancha Número tres Mancejón Como painando Abuela Echó la vuelta Para atrás Dio vuelta Como en una moneda Me gusta que haya Camorras Entre la dos Y la tres Que va bastante Pareja Calcaron la vuelta Ni se miraron Donde empezó Una cachetada Por la quijada Para enderezarlo Y ganar metros Y el negro día Medio como que Se agacha Como para esperar Los patos Para tirar Los tiros Mientras que Se prepara Raúl Gates Agustín Arias Cancha número dos Ramiro Bertoclio Mario Valde Valle Que ayer estuvo Dejurau También Que salieron Como viento Les dije Que Gatti Le va a montonar Los cascotes En la punta Del tambor Se le va Si no se manda La del pato Que yo yo Va a andar Regauche Esa carrera Guarda 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 Cuando Rolón Le dice Que la chancha Es blanca Porque tiene Los pelos En la mano Ganador Cancha número uno Raúl Gates Sarena Dueña Damián De Vicente Y Juan Alegre Después Mirá 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 Como se viene El chiquito Guarda Guarda Con Lorenzo Es Lorenzo Figueroa Vamos a luchar Pablo Lorenzo Muy cachorro Todavía Chelo Que me Pobrecito Pero no importa No es nada Lorenzo Facundo Rodrígue Y Pablo Arias Se encontraron Se le infla La gorra Para arriba Y nos dicen Que el ganador Es cancha Número tres Se llama Pablo Arias Usted se imagina De Vicente De Dolores No es por tirar Con flores Pero allá Viene un paisano Es alegre De Belgrano Entre Bomadores Ahí está Vamos a ver Que es lo que pasa El vallo El vallo De Chacomó Ahí viene Donde viene El cambio De apellido Atención Señoras Y señores Echa la vuelta Para atrás Damián De Vicente Echa La vuelta Para atrás Este Nazarena Ludeña Y Juan Alegre Señores Ganador Damián De Vicente Cancha Número dos Para echar Gonzalías Y Anderzola Los que salieron A trabajar Vamos a ver Renazán Un zaino Un vallo En la huella Número tres Trabajando O están Parejona Tiene la cosa Se enredó Por ahí El de la huella Número dos En la vuelta Está trabajando Huella uno Huella tres Vamos a ver Qué es lo que pasa Hay movimiento No hay que aflojarle Por nada Ya vuelta El del vallo Se viene Buscándola Por la arena De frente Vuela el pelo Del pingo También con el viento El rayero dice Huella número tres La ganadora Walter Anderson El jovencito Juan Matías Valdebay El de los pagos De pila Trabajando En la huella Número tres Por el medio El veterano Domador De madariagas El pacho Burguiño En una alazán Y un pingo Tordillo En la huella Número uno Hablamos de Jesús Márquez Que desconozco De dónde viene Vamos a ver Puede ser o no De los parques De Conesa Villarrox Por ahí Linda carrera Entre la dos Y la tres Se viene Levantan los pingo Y el trasero Dice Que la huella Número dos A nombre de Pacho Burguiño Con la yegua Colorado Es el ganador El día de ayer 86 que llegaron Vamos a ver Y están trabajando Se vienen Trabajando Lo arreven Que es el joven Toto Corela Che Que ayer estaba Ayudándole A nombre del sonido También Parejones Castori Carrero El Toto Corela Que se estuvo presentando Cuando se probaron Estos pingos También acá Cuando se hizo A beneficio De Abuelo y Vardo Che la garopeada Y andaba El Toto Corela También con su guitarra Y su canto Huella número uno Y la ganadora Justamente Toto Corela A la próxima ronda Vamos cerrando En Yunda Sí señor Con el negro Del su hogaray Que ha llamado Un pingo Veo Y viene trabajando Cambiando de manos Por ahí En la huella número uno Y el joven Tenaglia De los pagos De Dolores Un pingo De cola Estaba Trabajándolo A revés Que también Tambor a tambor Da vuelta el de Dolores Da vuelta el de Pila Se viene La atropellada Debajo de la polvadera Vamos a ver Viene justora la cosa Levantan los pingo Y el hombre De los pagos De lesaba El negro Díaz Dice que va a ver Las máquinas Antes de dar el vallo Santiago Penaglia A la próxima ronda Ahí está Ya abrieron las caseras Y a trabajar Gómez por la uno Pa Que viene de cogote Levantado Como mirando Los tambores de lejos Pegó una vuelta A la cancha Número dos Se tartamudió Pero va Mauri Agazapadito Por la tres Entre la una Y la tres Va a hacer la conversación Nadie Se macanean Ni se miran Se estiran Se abren Cierra Las panas Y ahí está En las manos Los rayeros Ricardo Y el negro Díaz Son los encargados De mirar Desde el aparato Dice negro Díaz Cancha número tres La ganadora Lautaro Mauri Y sin falta Los otros dos Muchachos Fiesta que hoy Ya para Así me gusta Para que se diviertan Los chicos Salieron como viento Se encontró Mendieta Se encontró Gatti Y Chineco Todo Que viene ligera Se afirma La pata Fuerte el pingo Es fuerte el pingo En la rescada También Y bueno Señoras y señores Las exigencias Cuando se tocan Contra buena Son estas Ganador cancha Número tres Raúl Gatte Colera Que ya cae de Castelli Y se viene Y se viene Pisani Pisani Urguenio Urguenio Vamos a ver Colera Que lindo el vallo De Colera Che La verdad que si tuviera Plata le compro El vallo A Colela Y le compro La lazana A Gatti Y vamos a ver Que lo que pasa Ay Martín Pisani Echina correr Echina correr Con alma y vida Bueno 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 Dos falta Y la verdad que no Y la verdad que no Y la verdad que no David Gómez, cuarto premio, y llega entonces De Vincenti, que ya tenemos el nombre de Francisco, ¿no? Bien, Francisco De Vincenti con el quinto premio, y el sexto se lo han repartido entre los muchachos que habían corrido recién. Sí, señores, y aquí están corriendo y aquí están terminando lo que se había dicho, la ilusión de cada uno de estos domadores, porque es la final final entre Lautaro Mauri, Raúl Gatti y el Pacho Burguenio. Vamos a ver que lo que pasa, ojalá se mantenga limpia y pareja, sí, para que me los levante Castelli con el aplauso debajo de la colmadera. Vamos Mauri, vamos Raúl Gatti, vamos Burguenio, ajá, robaron la huella número uno, bueno, llegan huella dos y huella número tres. Vemos que al menos no ha pasado nada en la huella número uno, solo ha sido el golpe, vamos a ver para dar entonces ahora, para dar los venaditos, ¿eh? Tremenda rodada, suerte que no pasó nada, vamos a dar despacito los venaditos, huella número dos, la ganadora sería Raúl Gatti, entonces el ganador del primer puesto. Primer puesto para Raúl Gatti, el segundo lugar para quien llegó en la huella número tres, ¿no es cierto? Que era Pacho Burguenio, se había entrado como correspondía, Pacho Burguenio, el segundo puesto, y el hombre que robó, que es Lautaro Mauri, el tercer puesto. Nos vemos en las manos del hombre de los pavos de pila que una vez más anota su nombre de ganador, levantado, castel y con el aplauso, que aquí está finalizada la ilusión de este montón de amadores. Presentaron nuevamente en la mañana de hoy, felicitaciones para ellos, ahí están Raúl Gatti, Pacho Burguenio, Lautaro Mauri, David Gómez, Francisco de Vicente y el resto de los muchachos que ingresaron con el sexto premio. Las gasteras iban a trabajar con Mili, bueno, a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué es lo que pasa, sí señoras, sí señores, con Mili, con Gustavo, con Mili, pa, que va potente, los dos, sí señoras, sí señores, no está nada dicho. Vamos a ver qué es lo que pasa, Gustavo Diego, que cheneca y con dimentos en el campo. Nos dice Negro Díaz, ganador, cancha número 3, negro, cancha número 3, Gustavo Díaz. A ver qué es lo que pasa, Pacho Burguenio, que anda bien montado, pa, y a la cancha número 2, cheneca y con todo, y en Adrián López, muy seguro, que escogió con plantas ayer, ahí Adrián viejo, vamos que se derrite el helado, que siga la carrera, que es buena la 1, que es buena la 2, que es buena la 3, cheneca y con todo, y hay que correr, se encontraba, y la de basta, y la de espada en el juego, eso, y barro. Qué carrerón, muy potente, como le dije, ganador, cancha número 2 entonces, yo veo lo que dice el rayero, Hernán Treina. Y la de Dardo, Luciano, ya entraron a trabajar, y ahora sí, me gusta pa' que se encuentren, vamos Guillermo, viejo, pa, Danito Lugueña, los va a correr, los va a correr, el hito de Juan Juárez, ay, 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 les dije, les dije que cuando se levante la polvadera les voy a decir quién viene, eso, cancha número 2, Danito Lugueña. Las puertas de las gateras de Belgrano, y empezaron a trabajar, y Lautaro que lo trabaja Riemba, y Lautaro que lo trabaja Revenque, y que viene la cancha número 2, estoy hablando de David, el joven de apellido, y Martín Mora, el centoviano, no le afloja, maticho viejo, pegaron la vuelta, me ha calcadona, ahora sí, que se arreglen los rayeros, voló la gorra, y esto es, y su que está la cancha número 2, estamos hablando de David, a las fiestas grandes, vamos a ver, a los que manden estamos, con la 1, reitero, la cunsa, Ramiro Jaén, cancha número 2 de Chascomó, y Mili Fernández en la cancha número 3, vamos a ver que lo que pasa, que entre la 1 y la 2, las arambiadas, un tambor que dice que me caigo, que me quedo parado, Pura, si hay que atropellar, y estas son las cosas de las carreras, son las cosas de las carreras, señores, cuando son, ajustadas, estamos ahí con él, y Jesús Márquez en la cancha número 2, en un tordillo, vamos Jesús viejo, vamos Dardo, no me hagan pobre, le ama, pegó la vuelta al tordillo, ahora sí Dardo viejo, livianito Dardo, manejándolo a cuerpo, a rienda, y ahora sí, no me le afloje Márquez, Dardo que pega la vuelta, y a veces te han dicho, no por mucho madrugar, se amanece más temprano, cancha número 1, Dardo Luciano, no te bajes a levantarlo, y vamos a ver que pasa, IH, Rodríguez, Rodríguez, IH, vamos a ver que es lo que pasa, que carrera va a ser esta, por Dios, calcaron la vuelta, echaron para atrás, se los trae a la distancia, la polvadera del campo de Castile, está que arde Castile, y el ademanzo, se viene con todo, IH, Rodríguez, Rodríguez, IH, ahora sí, vamos a ver que es lo que pasa, cancha número 1, Vasco IH, ahora que es lo contrario, así que, pero ahí está, se abrió así, señores, y en la final, final, aquí está el Pacho Burgueños, aquí está David Gómez, y está el Vasco IH, dos de Madariagas, y uno de la costa, sí, señores, vamos a ver que es lo que pasa, la prueba de rienda de Manso, se termina por acá, es la gran final, aplaudí los Castile, que se termina, sí, señores, se viene entre la 2 y la 3, la cosa, bueno, llega a la final, y dice que el ganador es la huella número 2, David Gómez, ahí está, entonces, el tercer, el segundo puesto es para la huella número 3, que en la huella número 3 corría el Vasco IH y el tercer premio para el hombre de la huella número 1, que se llama Pacho Burguenio. ...que pueda hacer, y esto salga de la manera que salió, ahí viene la bandera argentina, pero viene un jovencito, un semillero del mañana en la grupa del recado, ahí está el ganador, se llama David Gómez, de apellido, Altraela, empuñada con ese entusiasmo, y la jovencita que mira para los costados dice, jamás pensé que papá ganaba la prueba de rienda, y hoy ha sido así, y la Chet, segundo premio, y Pacho Burguenio, reconocido, corredor de Madariaga, con el tercer premio. Le damos la bienvenida a Camperiando a Don Francisco, alimentos balanceados, leña, carbón, indumentaria para el hombre de campo, y mucho, muchísimo más. Un lugar que tienen que visitar, ¿dónde estamos? En calle Borjas 542. Don Francisco, auspicia Camperiando. Laboral Dolores, indumentaria térmica de trabajo, sanidad, cocina, campo, caza, pesca y tiempo libre, calzado de seguridad, y más. Trabajamos con las tarjetas marcas Ombú, Ombú Aire Libre, Pampero, La Tranquera, Macalú. Aceptamos todas las tarjetas, hasta seis cuotas, y de contado, efectivo, siempre tenés un descuento. Nos encontrás en Rivadavia 7, nuestro teléfono, 2245 44 32 80, o WhatsApp, 2245 50 15 26. Te esperamos en nuestras redes sociales, como Laboral Dolores. Repuestos Trigo, calle Ramos Mejía 166, su teléfono, 2245 44 40 92, o su celular, 2245 424 361. Dolores. Trabajos de pintura, la económica, mejoramos cualquier presupuesto, responsabilidad, seriedad y rapidez, llámalo a Matías, 2245 55 30 26. ¿Necesita leña para salamandra, troma en estufa? Contáctelo a Nazareno Tejera, 2245 52 8287, en Dolores. El amigo solidista de los Pagos Castelleros, echándole con esto, que es maravilloso poder ver una tropilla entablada, en esta ocasión, una maldina obera, y los vallos que están amontonaditos con pichones de gatos. Animales de Pelaje Vallo, y por allí, por lo que estoy observando, las distintas categorías que están ingresando, por lo que veo, declina entera y cola entera, potros, seguro, y anda en un vallo de rienda, también con un penacho lindo, casi a la mitad del cobote, espectacular presentación, de esta primera tropilla, que vemos aquí. Pelaje Vallo, como el que montara el general San Martín, son diez y la yegua. Aquí está la mirada atenta de toda la gente que irá evaluando, no se llamaba Cencerro, llegaba a Cencerra, que se utilizaban primeramente los chivos, las ovejas, para identificarlas por ahí en algún lugar, donde, por planilla, si van entrando, como están por aquí en esta planilla, es la forma de poder encontrar la tropilla en días de niebla, o en noches oscuras, digo, donde por ahí le toca a algún hombre campero salir a buscar su tropilla, distintas cositas que hacen, como también, allá de que es de material, pasa a quererlo mucho, están los encerros cuadrados, los redondos, los clásicos ciervos, sonadores por cierto, pero primitivamente los primeros encerros, que, el cerro de bronce, por ahí algunos medios entrecortados, el cerro medio bubu, ese que tienen los, los, de los cilindros de molina, medios caseros, bueno, acá estamos, con Augusto Díaz, con estos novenos, que son doce y la yegua madrina, ahí vemos a don Rosado Obero, Gasteado Obero, Obero Azulejo, por ahí mismo, la, la madrina, una lazada obera, que es como ir haciéndole, dar rienda, izquierda, derecha, y bien montado anda el paisano, lanzar el recaudo en cualquier momento, y después viene una labor importante, ¿no? Aquí haciéndolos pasar parejitos, de ellos, completita, y una, una pareja tropilla diría, de, de pelos entreverados, que son doce, y la yegua madrina, en representatividad, de los pagos del examen, bienvenido, con Augusto Díaz, felicitaciones, por el manejo de su tropilla, y por todo lo que nos viene mostrando, en esta mañana, allí están, ellos son, los que vienen de, de clina y cola entera, de algún otro lugar, que tropilla, importante, 19 y la yegua, paaa, este, acá estamos, Picasso Pampa, espectacular, potrada, miércoles, cuando se quechales, al recabo esto, mamá mi, qué bárbaro, qué bárbaro, la verdad, espectacular tropilla, con una colorado vera, como podemos ver acá, este que va medio ultimando, acá atrás, gargantina, y cuando tiene un poco, alguna franca más angosta, son listas, pero, acá estamos con los Pampa, algún careta también, entreverado, que está dentro de, y la yegua madrina, es tanto iranso, el de Dolores, la está manejando, para lado de Montar, después para lado de Enlazo, y bueno, eso cuando, tienen varias presentaciones, los potos, hasta van aflojando un poco el cuerpo, también, para cuando le echan el recabo, que medio vayan acostumbrándose, hacerle volcar la mano, por arriba la otra, digo, para que den una buena vuelta, y que se van acostumbrando, a cambiar manos, antes de que le echen el, el casinero, ¿no? Está, bien carita de bonachole, cuando galope, el tanto irán, se voy a pedir que me invite, cuando vaya a galopear, la potrada de esta, porque quiero saber, a ver si, si acerté o no, con la expresividad, de cada uno, en su movimiento, capaz que sale el más macaco, que la mierda, la Sotelo, bienvenida, Griselda Sotelo, que es de los pagos, de Dolores, Dolores, casi nada, José, que orgullo, se le infla el pecho, porque ve, su hija, que viene con la madrina, de tiros, haciendo temblar, el ruedo, de la fiesta de Castelli, una dama, yo creo que hay que aplaudirla, señores, porque realmente, la hermosa tropilla, tropilla de gateados, boberos, son dulces y la yegua, eh, atención, que ahí la tenemos, y esa es Griselda, a su telos, con la tropilla de gateados, la verdad, me ha emocionado, y está re lindo, el revuelo, fíjate que firme, el pelo que tiene, todos esos pingos, por eso, yo los distingo, en el verse improvisado, porque los ha presentado, para ser más rico el domingo, vamos Griselda todavía, esto es patria pura, que tiene Dolores, las tierras de Abel Flauriz, y de tantos criollos, eh, guitarreros, como Pablo Gallastegui, y si hablamos de organizadores, como Abel Garla, y como Germán, y tantos otros, eh, Dolores, tiene esta representante, eh, lindo los gateados, de cuerpo, eh, de lomo ancho, de ancas, bien prolijo, muy, muy bien arreglado, también, o elijo, vamos a ver, lindo los vallos, realmente, eh, soy fanático del pelaje, del pelaje vallo, vallo amarillo, como aquellos de Daniel Pérez, señores, como les decía, Jonathan Ludueña, es del pago de Dolores, del mismo pago de Griselda, por eso, por eso, que la viguela va dejando sus colores, señoras, como señores de acallo de detallo, un paisano de a caballo, la tropilla ha traído, pa' que vean decididos al lindo pelaje vallo, y montado en un vallo, también, aunque el lunar lo vemos, el rosado huero, ahí está, el pelaje del lunar, que van pegando la vuelta, ágil la tropilla, es cosa que también lo ven mucho, los curados, la agilidad, es donde dan vuelta pa' todos lados, los pingos vienen, eh, orejeando el movimiento del badajo, el silbido, el silbido del dueño, o el grito por ahí, o el chiflido, pero todo de ellos, cada uno tiene su librito, eh, bien entablados los vallos, bien entablados los vallos redomones, los plantó como parafoto, y yo creo que hay que empezar a aplaudir todo esto, público de Castelli, estamos viendo algo muy rico, en las cosas nuestras, una tropilla entablada, que se van perdiendo, los campos grandes, las viejas estancias, ya los patrones se ponen cosquillosos, pre-nágil, animales de cuerpo pa' trabajar en hacienda, los caballos que precisamos, estos cuerpos, pa' que la vaca no se hagan manieras, cuando la vas embretándole como sea, y echarla a la manga pa' que, pa' que la vacunen, o pa' que hagan el trabajo que hagan hacer, don Lalo Álvarez, qué alegría, Lalo, cuántos dolorenses, por eso yo digo, se volcáis de Chacobó, Pastolao, y ve todas estas cosas lindas, mucho caballo, mucho yeguarizo, y eso es lindo, ahí está, tropillas de Tobiano, ahí hay un Tobiano negro, que le marca la particularidad también, que es el lunar, de los caballos, no hay duda que estos terminan siendo domados por el mismo propietario, porque le conocemos las garras, al alito viejo, de sombrero con bandijo, chaleco, bien vestido el paisano, y se tropilla en Tobiano, porque el hombre es muy prolijo, hacia él yo me dirijo, no es por tirarle con flores, jinete entre domadores, aparte, saque la cuenta de que el hombre representa la gaucha tierra de Dolores, Lalo Álvarez, qué lindo, todas estas tropillas seguramente, o muchas de ellas, estarán el domingo que viene, en la fiesta grande de Cabo Los Rodiños, gracias Lalo, con el aplauso de ustedes también, le vamos dando las gracias, al alito Álvarez de los Pagos de Lorenzo, me llama Agustín Castillo, la lazana, como un brillo en el pelaje estoy viendo, y hacia él, me voy dirigiendo con el bolso improvisado, y él los ha tablado, y los tiene, los tiene como midiendo, ahí estamos entonces, como decíamos hoy, una cosa muy rica para el campesino, la tropella entablada, qué lindo que es, cuando en un puesto en la mañana, está amaneciendo, empiezan a cantar los gallos, y empieza a sonar el cencerro, de la madrina, que está pasteando cerca del rancho, y te levantás, y ves todo eso que es tuyo, que con mucho sueldo, con muchos jornales ahorrados, te fuiste armando de tus caballitos, tres cosas que hay que destacarlo también, por la pasión al chihuarizo, gracias Castelli, y te dice y te vamos a aplaudir, como hemos aplaudido a todos, esos son los reinos del castillo, que vienen de los padres de Akiola, del amigo Humberto Rodríguez, porque cuando nombrás a Akiola, y hablás de Opiella entablada, no podemos dejar de mencionar a Humberto Rodríguez, es un tremendo entablador y apadenador, muy joven el hombre, y ahí está con una linda madrina, ahí está Gargantilla Larazana, con un bozal, bien trabajado también, un recaudo prolijo, bien encajoradito, recaudo sencillo, pero prolijo, quiero decirle, la plantó a la tropilla, la plantó, miró a los jurados, Sotero lo señaló, como diciendo, ya está jurado todo esto, y hay que ver el arregle también de cada uno, Penachos Grande, le ha dejado como prácticamente manojo, como para decir que son novitos del todo, bueno, y representa a Juan Narciso, la estancia, es San Narciso, San Narciso, la estancia, que es de acá, de los pagos de Castelli, Agustín Inusta, con los alazanes, elegantes, los caballos, orejeando arriba, fíjense en ustedes, aquel alazán que busca afuera, son caballos elegantes, lindos, cuando están enriandaditos arriba, saber lo que deben ser, para lucirse en cualquier desfile, se llama Agustín Inusta, es de las tierras de Castelli, es el ejemplo de la fiesta, joven Agustín todavía, más bien montado el hombre, con un bocó de, con un bocó de pavilos, trenzado, ahí está, galopeando, silbando los pingos, ganándole la delantera, y son muchos realmente, porque hay que manejar todo esto, son diecisiete y la yegua, son diecisiete, alazanes, y la yegua y el montado, y en un verso improvisado, cumplo yo con sus afanes, con fuerza de los volcanes, la palabra exacta o justa, porque a él, esto le gusta, mirá que estampa sencilla, y hay que aplaudir la tropilla, del gran Agustín Inusta, vamos a aplaudirlo Castelli, quiero escuchar ese aplauso, porque es el premio para cada uno de ellos, más allá, que después los jurados, elegirán a que a ellos les ofrezca mejor, ese es Agustín Inusta, está vivo en la tradición, en Castelli, bienvenido, Martín Feis, con los once picazos y la yegua, que lindos los picazos, realmente para destacar, el cuerpo del yeguarizo, la tobiana, muy particular, la tobiana también, realmente, un lujo campero, yo soy muy observador, también, aparte del entable, del arregle, porque hay muchos sacrificios, hay muchas siestas, carvallo, porque entre semanas después, con un tijeretazo, ya lo terminás de arreglar, generalmente, algunos paisanos, hacen un gordero, invitan a los vecinos, y empiezan a tijeretear, y otros, bueno, por supuesto que lo hacen solo, bien arreglados, desranillados, los pingos, muy prolijo, este es el puestero, recién presentábamos el capatá, se llama, Martín Feis, es el pago de Castelli, y hace que mi verso, llegue desde el principio al final, que cosa tradicional, es ver a estos picazos, que ya van a ser de lazo, mansito, para un corral, o para echar las lecheras, o para que anden los chicos, por eso mismo me ubico, en esta estampa campera, que orgullo para mi bandera, se los digo, muy atento, y observando por momentos, de que es el pingo montado, lo veo bien en Riendau, y observo su movimiento, que grande, bien Martín, un lujo campero, y agradecerle, y orgulloso debe estar tu capataz, Agustín Irusta, que recién pasaba con su tropilla, mejor dicho, no sin trabajar, sino sin también hacer lo suyo, que orgullo me daba recién, cuando veía andar Agustín Irusta, y andar a Martín Feis, que viene de la estancia, donde yo nací, me crié, y estuve cuarenta y pico de años, ¿no? Compañeros, bueno, buenos días, qué lindo, este anticipo al mediodía, con este espectáculo tan lindo, tan criollo, tan auténtico, de nuestra patria, la representatividad, de tantos paisanos, que trabajan horas y horas, para poder presentar una tropilla, de estas características, entablada, están aquellos, que por ahí dicen, que es mejor entablar de noche, bueno, están aquellos, que lo hacen por gusto, y están aquellos, que lo hacen por necesidad, también, ¿no? Porque son días, largos de trabajo, de mensualiada, y hay que hacerle un tiro a la tropilla, y quizás, sea ya cuando se haya escondido el sol, esa oportunidad, el trabajo, por cierto, del logro para armarlas, porque por ahí se compran, algunos potrillones, que son medio lindos, esperando en el futuro, y resulta que cuando, echan crecimiento, no logran ser como uno los esperaba, no logran ser parecidos a los otros, todas esas cuestiones, que se tienen en cuenta, al armar de la tropilla entablada, el esfuerzo, son todos trabajadores, como decían los compañeros, cuesteros, cuesta mucho armarse de yeguarizo, por cierto, así que el reconocimiento, para todos, antes de nada, no me quiero olvidar, los montadores, a firmar el seguro, por acá que me lo había dicho Daría, le pido mil disculpas, me lo había dicho Daría, los montadores, a firmar el seguro, por acá a la casilla muchachos, si realmente Dayana, como vos lo decías muy bien, muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo, mucho dinero también, si bien el yeguarizo por ahí, no vale lo que tiene que valer, pero para el trabajador, para los mensuales, y además para el muchacho, dice José Sotelo, que paran por ahí en el primero, el primer premio de potros, de la tropilla de vallos, y el primer premio de Redomone, la tropilla de alazanes, de Agustín Irustra, vamos a ver los vallos, de quién eran los vallos, Jorge Toledo, Jorge Toledo, habría sido los premios, la primera tropilla que entró al ruedo, de Jorge Toledo, el primer premio entonces, en los potros, y en la tropilla de Redomone, los alazanes, los 17 alazanes, de Agustín Irustra, y de San Francisco, entonces el primer premio de Redomone, manejando el asunto, los alazanes Malacara, que vienen orejeando, y mirando, observando el panorama, no muy grande la tropilla, un número lindo, pero muy pareja también, muy lindo cuerpo, ahí anda el paisano Santos, Avanza, que representa los pagos de Dolores, lo recibimos con un aplauso fuerte, al doctor veterinario, de los pagos de Dolores, Avanza Batisteza, en el subpago, en el subpago, ballena. Claro compañero, arriba, Castelli se puede aplaudir, a sacar las manos, de los bolsillos, a soltar el mate, las tortas fritas, lo que sea, hay que aplaudir, porque hay tropillas entabladas, y estamos de fiesta, la bienvenida, para los mansos ahora, bueno, en pos de Santos Avanza, claro, otro también, joven, otro ejemplar, paisano, por cierto, con su carrera, como decía, Walter de veterinario, pero tratando de hacerse un rato, que le ha quitado al estudio, pero también, para poder presentar, la tropilla, que es un sueño, y que es un sueño, hecho realidad, por allá andará Silvina, mirándolo desde alguna estrella, seguro, feliz, de que su hijo pueda cumplir, sus sueños, así que, este es el reconocimiento, para Santos, tropilla, gloria argentina, que sos presente, y pasado, al tranco, de cada hijado, seguidor, de la madrina, tu presencia femenina, hablan de amor, y que herencia, hembra, deporte, y esencia, con un cencerro, que brilla, su tarea, en la tropilla, justifica, mi presencia, la mirada atenta, del cuerpo de jurados, dicen que ya está bien, muy bien, lo despedimos, entonces, con la gorra federal, Santos, avanzas de dolores, muy bien, Walter Echam, y tocayo, de los pagos de pila, en estos tiempos, alquilando algún campo, por la zona de dolores, por ahí, bienvenido, con los rocillos, 13, y la yegua, los rocillos, colorados, que poco se ven, los rocillos, los moros, por ahí, y podemos ver, donde tienen la marca, que eso, ahí deja, ahí deja a las claras, de que realmente son rocillos, porque los rocillos, y los moros, cuando tienen un rayón, cuando tienen una cicatriz, o la marca, en este caso, así es compañero, con la madrina, la tobiana, también, difícil, a veces de conseguir, siempre se busca, que sea linda, que sea la más atractiva, pero no solo tiene que ver, con la belleza, ¿no es cierto? sino también tiene que ver, con su docilidad, que sea fácil de agarrar, dicen que la tropilla, tiene que uno, poder agarrarla, en cualquier lado, si no, no sirve, ¿no es cierto? hoy es una exposición, en época del pasado, las tropillas, que cumplían, un rol fundamental, bueno, ahí se plantan todos, ¿no? orejeando, siempre siguiendo, lo que su dueño, les vaya indicando, y por ahí vi, eh, el lunar, que me parece que es un tobiano, también, anda por ahí en el centro, o no, sí, sí, ahí está, ahí está, un tobiano, un tobiano seino, me pareció, ahí va, a la izquierda, y va siempre en el centro, por ejemplo, ¿no? sí señor, un tobiano seino, ahí está, muy bien, bien presentadita, bien entablados, bueno, todo este trabajo, que muestra la paisanada, y ahí tenemos, eh, todos los pingos, miren que fotos, miren que imágenes, si tiene experiencia, ¿verdad? con Walter Echar, que prácticamente nació, entre las tropillas, de Estancia Vieja, las chicas, y en Chorena, allá, a la rilla del Canal 9, andamos en los pagos de pila, ya que hago prácticamente, entre las tropillas, si tiene la experiencia necesaria, para que Castelli le deje el aplauso, a Walter Echar, de los pagos de pila, bueno, gracias Walter, hablamos de Carlos Fortuna, hablamos de premios, hablamos de hombre, que ya tiene una experiencia, muy grande, lo que es la entablada de tropillas, con un vallo de lunar, que, que lujo campero, Carlitos, eh, uno de los hombres, que hace poco, estuvimos compartiendo, el cumpleaños de Polo Goyatec, los 50 años, en una parrilla, un sábado por la noche, y ahí estaba Carlos Fortuna, y hablábamos de todo esto, es tan lindo, tan campero, tan nuestro, eh, tropilla, entablada, Badajo, el agua al lado del bronce, que te alegra los oídos, señores, que lujo, los plantó a los alazanes, Carlos Fortuna, relojea para los costados, muy acostumbrado, a todo esto, diciendo, de que estamos, en una fiesta nuestra, bien argentina, Castelli, no podía faltar, esto tan rico, que es el condimento, de la gente hablada, bien Carlitos, el aplauso de Castelli, para, eh, homenajear y premiar a estos trabajos, sacrificio, de todos estos luchadores, por la cosa nuestra, Cabo Fortuna, hombre de los pagos de dolores, ya presentado, acá nos va a pegar el grito, y nos va a sacar del apuro, Don Luis, Don Luis, claro que sí, restancia Don Luis, bienvenido, listo bien, chicos de los alazanes, también, ahí está, sí señor, este hombre domó, le entabró la tropilla de tobianos negros, que cosechó muchos laburos, la hija de Juan García, allá de la zona de Babio, la domó, la juntó, este paisaronito de Anche, sí señor, y hoy tiene una de las anes, que se anda presentando acá, representa Cerro La Gloria, una azuleja obera, es la madrina, y la que hace de lunar también, chiquita la tropilla, pero muy pareja, y eso es valedera también, para un típico puestero, de estancia, sobre la ruta once, por ahí, eh, y estos pingos guardas, que hay que usarlos, porque son píos, que hay que echarlos a los cañadones, ahora están medio secos, en las zonas costeras, pero cuando hay que encarar a los potreros, y aquel lado de la ruta once, no te vas a creer, que lo vas a encarar con cualquiera, porque son grandes las extensiones, y porque son pesajos en invierno, los cañadones, pero acá está la tropilla, de Listo Bianchi, que enfrenta, lo que venga en aquella vieja estancia, montan un animal, también del mismo, pero de lo que es la tropilla, dicen que el lunar, por ahí, tanto la yegua, que algunos dejan solamente la yegua, y otros dejan la yegua, y el lunar, otros echan un lunar solo, que sea el único, de distintos colores, por ahí, una tropilla de pelo, firme, como es la tropilla de alazanes, le buscas de echar un animal, que tenga algunas manchas, como esta oportunidad, porque dicen que en las mañanas tempranas, en las noches, o en las noches oscuras, por ahí, siempre un animal, en una tropilla de pelaje, firmes, medios oscuros, o así, que haya alguno, con alguna mancha, o que sea un contraste grande, es fácil para encontrarla, así que, tanto en una de oscuro, echado de un blanco, o un azulejo, a una de blanco, echarle un caballo puro, también sirve, porque dice que el contraste de los colores, es lo que le sirve al paisano, creencias, ¿no? Pero bueno, algo debe haber, bienvenido, listo de la encha estancia, don Luis, ahí, pegadita a la encha estancia, de los riojanos, en el partido de Pila, en el partido de Castelli, perdón, sobre la ruta 11, bien formados los balazanes, bien arreglados también, ahí está, ahí le hace a don José Sotero, una señita, y lo saque para un lado, bien ligero, bien aprontados los balazanes, obedientes, y siguiendo a la madrina, Horacio Otero decía, por ahí como buen cruz o cancilla, fui mis caballos rojando, y para no andar los barriandos, me dio por hacer tropilla, busqué buen lomo, costilla, de linda cabeza, yanca, si no es rengo, si se manca, y aunque mi gusto calcula, que se han gateado rayes mula, con alguna mancha blanca. ...prudencio también, con su tropilla, desde San Miguel del Monte, me lo levanta Castelli, en el aplauso, que también ha hecho un gran esfuerzo, para venir, para presentarse, siguiendo cada cual, el sonido del cencerro, por supuesto particular, claro que tiene cada una, de las tropillas, lindo tipo de animal, distinto a todos, por cierto, chicuelones, pero bien presentaditos, y vale por supuesto, el esfuerzo, cencerro tradicional, campanita pelegrina, sos en mi tierra argentina, como un grillo de metal, en noches de temporal, que no hay de luz, ni una estrella, cuando la hacienda atropella, y el viento apaga el silbido, vas boteando tu sonido, como alumbrando la huella, el jovencito Prudencio Guiralde, también, mirá, los tiene amontonados, che, como pichones de gato, mirá, si esto no vale, el aplauso, y el reconocimiento, y el elogio de la paisanada, arriba la juventud, que si es tradición, si transmitimos, acá tenemos un claro ejemplo de esto, con los entreverados señores, ahí está, el alazán, algún tobiano, muchos de pelo firme, hemos visto, en esta presentación, de las tropidas entabladas, muy bien, Prudencio Guiralde, este aplauso es para vos, es chiquito, es muy muy nuevito, por cierto, así que, va, mirá, saludando a todo su público, a toda su gente, sombrero en mano, el hombre, y así lo despedimos, para darle la bienvenida, a otra dama ahora, Mariela Dejer, la forma de ingresar al ruedo, así, orejeando cada uno de los pingos, atentos al mando, por supuesto, de lo que le vaya diciendo Mariela, ahí está, la bienvenida, para nuestra criolla argildila, pero muy bien, si no me equivoco, la compañera de, de Tato Iranzo, no es cierto, muy bien, muy bien presentados, los balazanes o velos por ahí, Fernando les va a entrar con el relato, que lindo, cuando veíamos entrar, sacando pecho, eh, ahí está la, la dama argentina, con esos pingos de trabajo, bien arreglado, lindo, lindos para arreglados también, de tuce ancho, que te le dan lugar, para canareteados con lujo, y ahí se puede lucir, el paisanaje, señoras y señores, ahí la tienen a Mariela, que representa a Dolores, campera, entre los mejores, y gauchas, como una espuela, y al vibrar, de una vihuela, usted ya se lo imagina, en la fiesta, campesina, porque ella, entablando, hay quienes representando, a la mujer argentina, vamos Mariela, todavía, Dolores, orgulloso debe estar, con semejantes valores, como ustedes, imponentes los caballos, realmente, son los caballos, el cuerpo de caballos, que se necesita, para trabajar, y ahí, redomón, o al potro, pero, el arregle, espectacular, que estamos viendo, este, orejas, ranillas, tuceres, barbaditos, bien prolijos, ellos en su andar, y aquí están, señoras y señores, estos son, los domadores, de nuestra patria, que en algún momento, se habrán presentado, clinudos, coludos, como veía hoy, por ahí, preparaditos, con la cola media caña, algunos redomones, espectaculares, y, esta categoría mansos, que son animales, créditos, digo, de andar, que lindo es ver un gaucho, que llega, en algunas extensiones grandes, con una tropilla, agarra, cambia caballo, este, y bueno, ahí están las virtudes, del hombre del campo, ¿no? Virtudes, que hay que destacarlas, por cierto, bueno, por ahí vamos a parar, muchachos. Ahí dice el cuerpo del jurado, le vamos a brindar, un fuerte aplauso, al hombre que ha ganado, el primer premio, representa los pagos de Dolores, ahí en la zona de Alderberá, don Carlos Fortuna, el primer premio, con la tropilla de las Ane, fuerte el aplauso, entonces, gracias por el hombre de Dolores, felicitaciones, don Carlos Fortuna, y nos veremos el domingo, seguramente, por la zona de la posta, gracias Fortuna, el aplauso fuerte de Castelli, hoy lo mencionaba, cuando entraba, Carlos Fortuna, con su tropilla, que es un hombre, que se ha colgado, con muchísimos premios, y vuelve a agregar, un premio más, al cuaderno del recuerdo, en un ratito nomás, se va a armar un remolino gigante, y de ahí, se van a abrir las puertas, y por allá, todos los hombres de a caballo, en la categoría potros, redombones y mansos, esperarán, y aquel que los junte, primero, repito, e ingrese, acá, y el cuerpo del jurado, diga que tiene, todos los de él, será el ganador o ganadora, de este capítulo, Cuti Castro, uno de los responsables, de la fiesta, señoras y señores, acá está, todos rejeando, todos entraviando, los animales, y acá empiezan a tallar, los relinchos, empieza la ronda gigantesca, para que vean, que en Castell, hay patria, señoras y señores, quisieron tener, las tropillas entabladas, y lo han logrado, con una visión espectacular, para todas las cámaras, para todos los medios, radiales, que comentarán esto, ahí está, la gigantesca vuelta, y ya van a agarrar, ya van a agarrar, la vuelta, y van a ver, van a ver, que no sé, cuántas tropillas son, entonces, 16 tropillas, a 10 serían 160, acaba de haber 240, 250 baguales, no cabe ni la menor de las dudas, que están remolineando, señoras y señores, allí está Cuti Castro, que se ve una silueta, tras la polvareda, está, una tropilla grandota, que claramente se nota, y esta es la pura verdad, propicia, oportunidad, para decir de corazón, con la sublime, expresión, trato de ser muy certero, en los pagos castilleros, revive la tradición, revive la tradición, viva la patria argentina, que busquen esa madrina, potro, más el relojón, alopea el corazón, a lo largo del sendero, por eso decirle, quiero a todas las paisanadas, ahí están, son las entabladas, en los pagos castilleros, si señoras y señores, esto es tan lindo, que lo creó, don Juan Sotelo, que ojalá, esté en la fiesta, disfrutando de esto, que fue él el creador, allá por la vieja estancia, la víbora, que después, un montón de paisanitos, guirantes, che, prudencio, guirantes, si no me equivoco, debe ser guirantes, mandarino, puede ser que sea hermano, eh, y esto del ornito, mandarino, claro que sí, dejar el aplauso, castellos de chiquilín, que ahí los trajo amontonados, a los tres cuartos de todo, que grande, que grande, si, obviaron, torne, 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 son, esto que era, el manso, si, guirantes, guirantes, lo vamos a buscar por acá, acá están los últimos, prudencio, guirantes, tiene que tener siete y la yegua, anda contando José Sotelo por ahí, siete sueltos tiene que haber, ¿está bien José? Que se renueve el aplauso entonces, para el ganador del encierre, prudencio, guirantes, mandarinos y señores, San Miguel del Monte, si ganó en Jesús María, también, en Castelli ha ganado, el hombre lo ha entablado, felicitarlo quería, le regalo una poesía, y es que está muy bien, lo juro, tranquilito, sin apuro, yo le voy a pedir a la gente, que si aplaudimos al presente, apuntaramos el futuro, fuerte el aplauso, para Guirán de Pichón. Santiago y yo soy señores, cantando la chacarera, cruzando el río dulce, siempre alguien me espera, hasta aquí compartimos, Campeleando, el programa más folclórico y tradicionalista, nos encontramos, la próxima semana. Prenda la tele, suba el volumen, el campeleado al fin llegó, es el programa de Martín Suárez, cosas camperas y canción.